Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de aguas aladas Ya me creo todo y tú no me das en nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Ya me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices juego Cuando dices juego, cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida y estaré contigo Tomaste mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque falto el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad todo lo que me das Y ya te estoy amando bien Mientes también He llegado a imaginar Que mi amor serás tu piel Y aunque todo este papel Mientes también Aunque dices siento, siento que eres todo Aunque dices de vida y estaré contigo Tomaste mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque paso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad todo lo que me das Y ya te estoy amando bien Mientes también Mientes también Que sigas a imaginar Que mi amor serás tu piel Y aunque todo este papel Mientes también Aunque todo este papel Aunque todo este papel Mientes lo sé Mientes lo sé Mientes lo sé Mientes lo sé Mientes lo sé